La Hora del Recreo Creo que el dulce de tamarín El dulce de pindo El dulce de leche Me encanta el dulce de leche Me puedo comer bien Es muy rico Los muéganos, el ate ¿Te gustan las obleas? Sí Son muy ricas Los estos los Son así como que tienen bolitas Se llaman amarantos La alegría también es muy rica A mí me gusta mucho la alegría y a tímilo La alegría Con la alegría Es una barra así Que es como amaranto Ajá, sí Sí, creo que es amaranto Exacto También las tortitas de Santa Clara ¿Tú las conoces? No Es una galleta que tiene como dulce Es galleta con dulce y es muy rica Oye Milo, ¿qué te parece si jugamos un reto? Ok ¿Sí? Se llama cara de galleta Cara de galleta Para este reto necesitamos unas galletas de tu sabor preferido y mucha articulación de rostro Así que venga, vamos a mover la cara Ok, tenemos que ponernos una galleta en la cabeza ¿Sí? Aquí Y tenemos que bajarla solo con nuestra cara a nuestra boca Ok ¿Sí? Recuerda que si se cae ya no hay que levantar Ok ¿Sí? Recuerden, no hay que desperdiciar las galletas Fue una excepción Una excepción Lo pueden hacer en la cama, en la mesa, donde quieran Para que las galletas no se caigan ¿Sí? ¿Listo? A ver ¿Con gestos? Sí Es que si no, yo no puedo Hacer bien Listo Una, dos, tres Ay, ya no puedo Abajo la mano Ya no puedo Silvia Ya puedo abrir el ojo Qué bien Ay, ya no puedo Me metí la galleta en la boca Ay, Dios Casi, casi Muy bien Si llega nuestra galleta, nuestra boca, no la podemos comer como lo está haciendo Miro Ay, mi truco Póntanla en el ojo y del ojo les... Así como que me hacen la porcaria Con tu cachete, con tu cachete Con el ojo, con el ojo Póntanla en el ojo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ay no se cayó! ¡Casi! Como que empiezan a abrir así un poquito el ojo Estaba yendo En el ojo En el ojo Yo con las citañas, yo me las monté de galleta Ay, se me tocó a la... Yo uso para la lengua ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pensé que nunca iba a aparecer el loto. El callejón. Otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 color rosa.